escondimiento paternidad y atención a los últimos fueron las tres dimensiones de la existencia de san josé de nazaret el guardián de la sagrada familia las que propuso el papa francisco a los participantes en el décimo octavo capítulo general de los oblatos de san josé a quienes recibió en audiencia este 26 de agosto en la sala clementina del vaticano a los miembros de la familia josefina amareliana el santo padre les propuso la figura de san josé el modelo inspirador e intercesor de esta congregación y hablando del escondimiento el primer valor el pontífice señaló que san josé marelo lo resumió en el lema cartujos en casa y apóstoles fuera de casa sobre todo en relación a la misión como apóstoles de los jóvenes los jóvenes no nos necesitan a nosotros necesitan a dios y cuanto más vivamos en su presencia más capaces seremos de ayudarles a encontrarse con él sin protagonismos inútiles y teniendo en el corazón únicamente su salvación y su plena felicidad al referirse al segundo valor el de la paternidad el papa francisco citó una carta del fundador en la que responde a quienes se limitan a criticar la juventud como abandonada y desorientada sin ver el gran potencial de bien que hay en los jóvenes que sólo espera florecer y dar frutos y son apoyados y acompañados por guías sabios y generosos y así quiere que sean ustedes atentos al bien integral de los jóvenes concretamente presentes junto a ellos y a sus familias expertos en el arte mayéutico de los buenos formadores sabiamente respetuosos con los tiempos y las posibilidades de cada uno y sobre la atención a los últimos el tercer valor el santo padre recordó que san josé marelo reservaba en su corazón un espacio especial para los jóvenes más problemáticos para la pobre juventud como le gustaba decir y esto es lo que también hoy el señor nos llama a hacer y josepe estado capace de fare questo paso y josé fue capaz de dar este paso reconoció la presencia real de dios en su pobreza y la hizo suya es más la unió a su vida porque no sólo acoger el último es esto porque acoger a los últimos es esto no es rebajarse paternalistamente a su supuesta inferioridad sino compartir con ellos nuestra propia pobreza antes de despedirse el papa agradeció a los religiosos por lo que hacen en la iglesia y en la sociedad y los alentó a servir con generosidad